hola qué tal bienvenidos a un nuevo programa del corte bueno hoy tenemos una escapada especial vamos a hablar de la retirada del ciclista profesional un momento que todos tenemos que atravesar una fuga en la que todos nos metemos en algún momento de nuestra carrera deportiva hay que poner punto y final no al ciclismo pero sí al ciclismo como profesión y hoy tengo tres hombres con los que voy a compartir escapada y seguro que nos van a contar cómo han vivido este momento en el que han tenido que decidir dejar el ciclismo profesional vamos a por ello bueno pues estamos por aquí como os decía y vaya corte bueno que hemos formado hoy es de los buenos yo creo que estos tres artistas se han metido en varios cortes y buenos muchos de ellos otros no han llegado a meta pero son escapistas por llamarlos de alguna manera yo los he visto en muchas ocasiones en las fugas filtrados así que creo que esto va a caminar hoy es un corte bueno diferente como os comentaba vamos a hablar con con tres ciclistas que deciden poner punto y final a su carrera deportiva en para 2022 arrancarán una nueva vida nuevas oportunidades proyectos pero la bici a nivel profesional bueno pues toca decirle chao no como decimos todos en algún momento tendremos que pasar ese momento llegado pues ya lo pasé hace muchos años y otros sean quienes sean también tendrán que decidir algún día dejar el deporte profesional así que nada pues hago una breve presentación de ellos porque tengo muchas ganas de que nos pongamos a conversar estoy convencido que vamos a sacar aprendizajes y muchas situaciones que nos van a venir muy bien a todos me incluyo dentro y os voy a hacer una pequeña presentación de ellos que yo creo que son de sobra conocidos gustavo césar veloso fuimos compañeros de equipo además regaló un tío que lleva 21 años como profesional yo creo que ha sido compañero de equipo de unos cuantos ciclistas entre ellos me incluyo y muy afortunado de haber compartido equipo con él ha estado en el carvalleros boavista relax fue en la brada caicu xacobeo galicia andalucía v252 sepc porto y ha terminado si no me equivoco en la tún general tabira cierto gustavo es difícil en una carrera tan larga como la tuya dejarme algún equipo yo creo que me lo podrías permitir como fallo fallo permitido no a veces me cuesta a mí ya recordar algunos sitios por los unos luego hablaremos un poco de esa carrera y de bueno de este punto y final que has decidido afrontar en este 2021 tenemos por ahí también a gary bravo ciclista de luz calte 12 años como ciclista profesional ha estado en caja rural el calte luz cada 10 papel muria hasta aldea euskadi vasque country murias y euskaltel euskadi qué tal gary cómo estás buenas muy bien muy bien no nos podemos empezar muchas gracias por acompañarnos también a nosotros y nada un placer compartir fuga con vosotros y tenemos por ahí también a joven y disar y joven y disar y que ha militado toda su carrera deportiva si no me equivoco cinco años como profesional en el caja en el caja rural buenas tardes john buenas tardes louis encantado de estar aquí oye un placer estamos aquí fijaros bueno con ciclistas que no milita en equipos voltur pero en equipos muy importantes muy interesantes muy valiosos ojalá hubiera muchos más equipos como euskadi más equipos en portugal como caja rural equipos muy necesarios para que el ciclismo español e internacional también no sólo el de nuestro país pues siga creciendo equipos muy valiosos y bueno ciclistas que aunque a lo mejor no son ganadores que estamos acostumbrados a ver ganar son importantes para que la carrera esté activa para conseguir triunfos parciales en clasificaciones secundarias así que yo estoy muy muy contento porque me siento muy identificado con ellos de compartir hoy está está escapada oye veloso cuesta irse a portugal o sea un tío como tú que ha estado aquí en españa que ha ganado la vuelta a cataluña que ha ganado etapas en la vuelta ciclista españa cuesta abandonar el ciclismo de aquí de tu país y tener que irte a portugal y sobre todo muchas veces son las circunstancias cuando estás en un equipo como estaba yo en su día desaparecen me pasó un año sin correr volví a correr en la andalucía un equipo continental profesional corriendo vuelta españa de repente desaparece también en la andalucía y bueno pues tenía dos opciones o conseguir con lo que me gustaba que era el ciclismo y buscar donde poder correr o ahí se acababa todo entonces son decisiones que tienes que tomar yo cuando esta preciosa coveo arriesgue a quedarme sin equipo buscando un equipo continental profesional o pro tour porque creía que era donde tenía que estar pero ya después de la andalucía y después de haber pasado un año sin correr pues tenía claro que me volvía a portugal que yo pasé a profesionales allí conocía el ciclismo portugués vivo a dos horas de lo que era la sede de lo que fue la sede de mi equipo durante ocho años en portugal y bueno pues es otro ciclismo diferente pero una vez que ya tienes claro que quieres seguir corriendo en bici no todo no todas las carreras con la vuelta a españa el turco el giro con las vueltas y mucho más ciclistas más allá de todo esto totalmente yo yo fijaros hay una una frase que todos hemos escuchado no seguro que vosotros también que es el que quiera el carnet de ciclista profesional tiene que llegar a los campos elíseos yo creo que es la frase más absurda por lo menos bajo mi punto de vista que yo he escuchado jamás al final hay grandísimos ciclistas que no tienen la oportunidad por muchos motivos de correr el tour de francia y tienen un carnet de ciclista profesional así de grande no habiendo llegado a los campos elíseos y vosotros pues bueno sois uno de esos casos ciclistas que habéis estado en equipos interesantes importantes corriendo también grandes vueltas y lo de correr el tour de francia pues oye seguramente nos gustaría a todos pero pero no no siempre es posible oye hoy además en portugal se corre mucho no sé si si gary y yo habéis estado corriendo en portugal también con vuestros equipos en las piernas se corre mucho ya lo sabéis vosotros pero se le corre muy rápido seguidores de ciclismo a fondo del canal youtube se lo decimos que se corre mucho mucho dice una vez la vuelta a la península porque hice portugal y luego me fui a la de españa y se andaba mucho tanto una como en otra o llegar y te retiras en el equipo que habrías deseado o sea estás contento de retirarte en el euskaltel euskadi sí la verdad que sí yo siempre he dicho que que desde pequeñito quería militar en el euskaltel euskadi con el color naranja para los vascos pues la verdad que significa mucho no yo desde pequeñito cuando era joven me escapaba de la escuela y y me iba a ver la vuelta a país vasco o el tour teniendo la camiseta naranja y animando al al equipo vasco no siempre y al final cumplir mi sueño pasando al en el 2013 al antiguo euskaltel euskadi y ahora estos dos últimos años he vuelto a estar he vuelto a estar ahí aunque bueno la la infraestructura pues es un poco un poco diferente para mí pues ha significado pues lo mismo y la verdad que me quedo muy contento de haberme retirado estando estando aquí estupendo la equipos que ha conseguido crear afición no porque la gente pues es de un corredor no es de valverde es de landa no pero pero digamos que yo a veces he echado de menos en el ciclismo español que seamos de un equipo como el fútbol no que se estudian y yo creo que que la maría naranja lo consiguió la gente era de buscar se lo lleve que equipo eres de ciclismo de los cantes y si eso es la mayoría de euskaltel no en el tour pues tanto pues las mítricas subidas de alpeduez o turmalet y tal pues los aficionados vascos siempre iban con la camiseta naranja en principio a animar al equipo euskaltel pero al mismo tiempo a animar al resto del pelotón de la misma de la misma manera de la misma manera no entonces lo que hemos conseguido aquí en país vasco creo que a nivel de aficiones es impresionante total total yo tengo muy buenos recuerdos de ir a país vasco a correr en amateur y también profesional de lo que molaba ir allí no porque sabías que hiciera el tiempo que hiciera lloviera nevara lo que pasara las cunetas iban a estar llenas de gente además pues fíjate yo llegaba llegabas allí como unión profesional que decías tú me conoce mi madre y mis hermanos y te llamaban por tu nombre la gente no y a mí eso me chocaba mucho que te conocían oye jon el más jovencito el más jovencito de los que estamos aquí en esta en esta pantalla al otro lado no porque los seguidores de ciclismo a fondo son muy variopintos de diversas edades y seguro que hoy también habrá muchos padres viendo este programa porque vais a hablar de cosas interesantes pero el más jovencito llegas al profesionalismo de la mano de caja rural que también militaste en su equipo amateur y llegas a profesional y bueno yo he leído por ahí algunas cosas tuyas y empiezan a ocurrir cosas que a lo mejor no contemplabas tú y empiezas a pensar que a lo mejor bueno ese ese sueño ese objetivo se había cumplido y era el momento de hacer otras cosas no cuenta no nos cuenta no sé si ese momento pues si la verdad yo tengo una toma una decisión bastante difícil pero bueno la verdad que la que tenía que tomar no pues bueno y fui progresivamente yo creo bueno no es un momento y esa esa decisión tampoco lo tomas en un momento es progresivamente fui perdiendo la ilusión los sueños y bueno llegó un momento en el que ya no disfrutaba de lo que hacía bueno disfrutar salí a entrenar me gustaba entrenar me gusta la bici pero ya no disfrutaba de ese día a día no disfrutaba de cuidarme tanto me costaba muchísimo pues eso ir a las carreras y darte cuenta de esa que te cuesta de que de que te está costando ir a las carreras de que no estás disfrutando pues también también lleva su tiempo no y bueno llega un momento en que me di cuenta y me dije a mí sinceramente que la verdad que no me merecía la pena seguir pues bueno no disfrutando no al final cuando subes a profesionales yo siempre digo que tú tienes una ilusión terrible tienes un montón de sueños que cumplir pero bueno a mí me llegó un momento que esos sueños ya ya no eran pues en la bici no tenía sueños e ilusiones aparte de la bici y dije porque voy a estar alargando mi carrera si puedo dejarle el sitio a otra persona que tiene más ilusión que yo y yo puedo hacer mil cosas que realmente es lo que me apetece y lo que me me hace feliz no entonces pues bueno llegué a esa conclusión pues bueno me costó muchísimo yo tengo un psicólogo y bueno y creo que hice un buen trabajo con él y bueno con todo pues eso llegué a esa conclusión y la verdad que hoy es el día en que me alegro de haber la tomado y me siento feliz brutal brutal tu testimonio muy valioso porque porque bueno más has comentado has tocado muchos puntos ahí no pues bueno que a veces nos puede gustar la bici pero no la competición que es totalmente lícito y en algunos momentos también pues no sé si vosotros lo habéis notado que ya lleváis unos cuantos años en el profesionalismo por ejemplo gustavo más pero también gary incluso tú y yo con esos con esas cinco años en esas cinco temporadas pero habéis notado que todo el ciclismo se ha ido poniendo más complicado en cuanto a cuidar los sacrificios no no significa que que antes los ciclistas también de mi época no no nos cuidáramos ni mucho menos pero ahora se habla mucho y aquí en el corte bueno lo hemos hablado de pesaje de comida de de todo el día de concentraciones en altura gustavo tú has visto ese cambio esa evolución a más complejo cada cada año desde que pasa profesionales hasta ahora cambio esto muchísimo o sea a nivel de alimentación a nivel de entrenamiento e incluso ahora para hacer el calendario para un ciclista se hace pensando ya en estas concentraciones en altura bueno hay una información que tenemos hoy en día con medidores de potencia con un montón de vamos estás monitorizado casi las 24 horas del día si quieres entonces pues bueno sí que hay una evolución pero yo creo que muchas veces también el problema está en el punto de equilibrio como como deportistas tenemos que buscar nuestro propio punto de equilibrio al final yo creo que el profesionalizarse el ciclismo desde edades muy tempranas es bueno pero siempre que lo hagas en buenas manos y que no se vuelva una obsesión no porque creo que hay mucha gente que es que bueno pues un ejemplo muy claro es que hay corredores que a lo mejor no son capaces de estar en el peso que teórico que tienen que estar y al final rinden menos porque porque no se están alimentando bien porque no están haciendo bien las cosas y a veces es mejor darle tiempo porque también esto es un deporte que hay que madurar y hay que es como todo las cosas de inmediato que el neo pase a profesional y ya su primer año ya esté consiguiendo triunfos como algunos los están consiguiendo pero oye que no podemos comparar a todos con todos que todos somos muy diferentes no sólo sólo gana uno aparte de eso en cada carrera sólo gana uno entonces para que se gane tiene que haber otra gente que trabaja tiene hay rivales que les lo ponen difícil entonces no todos podemos ganar y lo que hay que tener claro es que en lo que sea que hagas dentro del pelotón y dentro de tu trabajo tienes que ser válido y ser bueno para lo que hagas y cuando no estás para ganar para ayudar a otro para ir a buscar agua o para hacer ambiente en el equipo lo que sea a ti el equipo te va a valorar y lo que lo que tienes que tratar es de ser lo más profesional posible pero ya digo es siempre buscando este punto de equilibrio entre cumplir tus objetivos pero que sean alcanzables o sea ponerte un objetivo que es inalcanzable al final van en contra de ti mismo porque estás poniendo un objetivo que sabes que no basta conseguir entonces al final estás viviendo en de manera inestable y al final pues todo tiene sus consecuencias y cada vez más porque cada vez las exigencias son mayores totalmente o llegar y tú tú has notado también eso que también llevas unas temporadas en el profesionalismo 12 12 temporadas has notado también que estos últimos años costaba más había mucha más competitividad y había que medir todo más y ese ambiente afectado de alguna manera si yo la decisión que he tomado para retirarme pues también había sido un poco por eso no que ya mucho tiempo y dinero invertido en en rendir bien y estos últimos dos años pues he obtenido muy poco muy poca recompensa no entonces eso me llevo ya a decidirme en dejarlo y hacer otra cosa no a ir a por el cambio en mi vida no 12 años como profesionales pero yo ya llevo prácticamente toda la vida montado a la bicicleta pues empecé de en benjamines o al levines en escuelas he pasado por todas las categorías y hasta ahora no y ya te digo yo cuando era juvenil ya tener un pulsómetro era la leche pero ahí ya empezó el tema de vatios a entrenar con potenciómetro y estos últimos años potenciómetro nutrición cámaras de hipoxia muchas cosas y ya te digo poco poco resultado a nivel personal para mí que eso ya me ha llevado a dejarlo oye yo os quería hacer una pregunta general los tres tenéis representantes los tres trabajáis con una persona que se dedicaba a velar por vuestro futuro profesional si yo no yo no tú gustavo pero he tenido representante que acabo siendo un amigo y ahora pues se puede decir que tenemos una amistad pero no un contrato de por medio en los últimos años desde que estoy en portugal mis mis contratos siempre los he negociado yo pero siempre le tenía de mano para cualquier consejo para que si lo necesitaba que interveniese él pues sin problemas al final con tantos años acabas también haciendo relaciones con mucha gente y en este caso con mi madre pues ya se puede decir que somos amigos y tú gary de trabajas con representante si antiguamente estuve con con antonio vaquerizas en caja rural y cuando di el salto de escaltel y después estos dos últimos años me ayudaron me ha ayudado también plan como amigo quintana muy bien oye una pregunta yo te quería preguntar recuerdas porque claro estaba muy bien lo que más dicho que esto no es que me levanto el martes y digo oye que desayunando que he decidido que voy a dejar la bici no al final es un proceso es una bueno pues un proceso que cuesta como decías que son decisiones que cuesta asimilar y entender a lo mejor porque cuando llego a donde quería a lo mejor no empiezo a disfrutar tanto como yo pensaba no que la pasaba muchos deportistas profesionales y tenemos muchos libros como el lagas y otros que cuentan experiencias pero tú recuerdas recuerdas después de ese proceso el momento en el que dices esta decisión está tomada y recuerdas quiénes fueron esas primeras personas a las que a las que trasladaste esa decisión aunque ya fueras poco a poco pues preparando el terreno pero recuerdas ese día que te sentaste frente a alguien esa primera persona le dijiste oye esto está decidido y este día lo voy a anunciar quiénes fueron esas personas bueno yo creo no fue un día así que ya de verdad cuando decidí fue cuando ya no me no me seleccionaron para la vuelta a españa bueno pues la verdad que dije yo creo que este ese momento ya fue en el que de verdad sí que dije que lo iba a dejar ya a mucha gente no a mis amigos o bueno a compañeros yo creo que ese momento sí que fue relevante pero yo desde antes sí que tenía tomado la decisión creo que la primera persona que se lo dije aparte de hablarlo con mi psicólogo mi psicólogo pues bueno he llevado todo este proceso pero sería mi madre o mi novia que al final pasó mucho tiempo con ellas y vas yo creo que vas diciendo no no llegas un día y dices hoy voy a dejar la vida no fue pues bueno ya no disfruto tanto con esto ellas me apoyaban para seguir pero yo sí que decía pues ostras pues ya no tengo tanta ilusión no tengo ganas de ir a esta carrera ya no tengo tantas ganas de ir a esta carrera no no quiero salir de casa para para pasar por ejemplo dos o tres semanas fuera de casa por ejemplo en altura cuando fui a preparar la vuelta a españa y bueno la verdad que ellas también será se fueron dando cuenta no que eso era que la decisión se fue bueno madurando y yo fui pues bueno progresando en ese en esa toma pero bueno ya te digo de verdad yo creo que el punto en el que dije ya seguro fue una vez que me dijeron que no iba a la vuelta menos me desmotiva bastante la verdad y bueno creo que en ese momento sí que dije ostras pues sí que quiero dejarlo personas importantes siempre que yo siempre digo que el ciclista y el deportista en general no está rodeado de padres de familia de parejas que al final también viven como nosotros no la retirada los contratos las victorias las derrotas o sea son personas que están a nuestro alrededor y que a veces sólo se habla de nosotros de lo que nosotros sentimos y vivimos pero esas personas que están al lado también de vez en cuando es bueno preguntarles porque ellos también viven sufren y sienten y padecen las cosas que nos pasan a nosotros y como comentaba jon pues padre madre novia son personas pareja que siempre están ahí hay cerca oye gustavo tú decides dejar un poco dices oye hasta aquí tomas tú la decisión decidir tú cuando lo dejas al igual que jon por ejemplo hace que que sea todo un poco más llevadero o sea que todo vaya por decirlo de alguna manera y usando la metáfora adecuada sobre ruedas o es igualmente complicada a tomar esa decisión bueno en mi caso es una decisión que yo me considero afortunado de poder tomar la yo porque por desgracia muchos ciclistas más que tomar la decisión se quedan sin equipo y no encuentran otro equipo y en 2010 me quedé sin equipo yo quería seguir corriendo y no tenía equipo yo pasé un poco por las dos maneras de dejar la bici no sólo que luego conseguí reengancharme pero en esta vez pues así que dejó la bici contento satisfecho en ningún momento para mí es un trauma no soy un chaval como 41 años y ya tengo que estar los otros como que no es un chaval tío no digas eso que me jodes y yo tengo unos chavales tío no aparenta ni 18 por favor estamos pero para hacer para ser ciclista profesional ya son años y lo que pesa más que los 41 son las 21 temporadas que estuve ahí pues como decía yo y conocía dar y pues te cuidándote entrenando trabajando días fuera de casa tienes familia unos hijos bueno pues todo al final es una balanza en la que conforme van pasando los años la opuesta al ciclismo cada vez va pesando más y llega un momento que tienes que tomar la decisión porque este momento le llega a todo el mundo o sea da igual a todo el mundo le va a llegar este momento entonces pues bueno ya me había planteado dejarlo en 2020 llegó a la pandemia y casi no corrí lo que corrí y rendí bien a buen nivel y tenía claro que no quería dejarlo sin tener un buen nivel y decidí alargar un año porque bueno pues el 2020 fue un año atípico muy raro y las carreras no había ni gente ni había nada y voy a correr un año más hice un cambio radical cambié del equipo que llevaba ocho años me fui a otro equipo para correr más tranquilo sin tanta presión me puse mis objetivos y bueno disfruté me lo tomé como un último año de disfrutar de lo que fue mi vida durante durante los últimos 20 años y bueno lo dejo satisfecho me ofrecían seguir corriendo si quería pero pues que no quiero correr más porque ya pues cuesta salir ahora en invierno a mojarse cuesta cuidarse cuesta entrenar y en galicia en el país vasco si allí no llueve si no os mojáis entrenando nos quejéis estáis estáis negros estamos están morenos con la marca del sol todavía pues yo no veo a la gente venir aquí a los equipos de concentración está porque no se promociona hay que promocionar lo más que seguro que seguro que se animan lo que decías al final llega el momento y y bueno pues a otra cosa no y contento tienes que estar gustavo de de todo lo que has vivido y fijaros a propósito es una pregunta para los tres por ejemplo que arranque yo luego gar y luego gustavo os queda os retiráis con la sensación de me quedo con esto que me hubiera gustado hacer y no hice a mejor ser compañero pues me hubiera gustado ser compañero de este ciclista o me hubiera gustado correr esta carrera y no la corrí o sea os retiráis con la sensación de me hubiera gustado hacer esto y no hice yo bueno yo la única la única pena que tengo de la bici es no haber corrido la vuelta a españa y pero bueno tampoco es tampoco pasa nada tampoco voy a me va a pesar que quiero decir que me dio pena no correrla y la verdad que ahora digo ostras me hubiera gustado probar lo que es una carrera de tres semanas porque nunca he probado lo que es entonces me hubiera gustado probar lo que es pero bueno no no me va a pesar yo he hecho lo que he podido y me quedo con la conciencia tranquila de que he dado todo de mí para para hacer lo que he hecho o sea que bueno estoy súper tranquilo y la verdad que no me voy a quedar con la pena me da quedar esa espinita clavada pero tampoco tampoco pasa nada y tú ari algo que tuviera gustado hacer o todo cumplido en general no estoy muy contento con lo que con lo que he hecho con las experiencias vividas con los amigos que he hecho pero bueno por decir algo correr en el giro de italia no hubiese gustado eso por lo demás estaba todo muy bien gustavo tú no puedes decir haber corrido con pasamontes porque ese sueño ya lo cumpliste pero que tienes algo con lo que algo que te hubiera gustado hacer en tu en estos 21 años o has cumplido todos tus sueños sí que tengo porque a pesar de lo que hablábamos antes no de que todo el mundo dice que llegar a parís en un campo solicios que no tienes el carnet no es el tour de francia lo que me gustaría haber corrido que no corrija no lo corrí pero bueno sí que dice giro y de vueltas de lo que son tres semanas lo que me han contado del tour es que es un estrés muy grande sobre todo la primera semana con lo cual eso tampoco tampoco me trae pero no pero sí que es verdad que correr una parís de flanders este tipo de carreras sí que sí que me hubiese gustado correr correr alguna para saber lo que es el ambiente el cómo se corre todo he corrido clásicas por ahí arriba con encontramos de pavé que comparten con estas carreras pero por todo lo que me cuenta todo el mundo no es lo mismo y sí que sí que sí que si volviese atrás antes que correr un tour de francia me gustaría con estos clases puede ser como cicloturista que bienvenidos bienvenidos los tres al mundo del cicloturismo yo estoy aquí os espero es un granísimo cicloturista que hago marchas dentro del mil y pico así porque me paro a tomar algo siempre que de un bar o algo me paro a echar un agua con la fría pero bueno a ver si coincidimos un día en una marcha que en todas vuestras zonas las hay y muy y muy buenas soy una pregunta para los tres tenéis tenéis más recuerdos os retiráis con más recuerdos deportivos o emocionales con más recuerdos de esta carrera como rendí como anduve o qué emociones viví en mi primera carrera profesional o entrando por esta meta o pasando casi por delante de mi casa en la balanza hay más recuerdos deportivos o emocionales por ejemplo yo arranca tú yo sin duda emocionales yo recuerdo muy bien el momento que le dieron la oportunidad de pasar a profesionales en equipo momento en el que corre por primera vez ley zulia momento pues bueno que haces que estás bueno con los compañeros y te esas unas risas la verdad que se me quedan esos momentos yo es verdad que nunca en profesionales no ha ganado una carrera entonces bueno también si hubiera ganado pues sería un momento bueno seguro pero en general me quedo con los momentos emotivos en los que he pasado buenos momentos me han pasado buenas cosas y me he sentido pues bueno un privilegiado oye y gustavo tú que has ganado la vuelta has ganado etapa en vuelta a españa en tu balanza que hay más sensaciones emocionales o te quedas también con esas con esos recuerdos deportivos yo creo que que va todo de la mano porque cuando estás trabajando durante mucho tiempo para rendir e intentar ganar algo en el momento que lo ganas te queda el recuerdo este pero también en ese momento saltan un montón de emociones yo no estoy capaz de separar las emociones de ninguna victoria a pesar de que sí que tuve muchas emociones sin haber ganado nada porque este año por ejemplo me pasó en la última vuelta por Portugal que corrí me comí una galleta con un piano y perdí las opciones de la general y recuerdo de ir subiendo el último puerto de algunas etapas y con todo el mundo animando con todo el mundo que llevo ocho años ahí pues mostrándote el cariño e incluso poder pasar al lado de la familia y pararme al lado de ella que otros años no podía porque estás disfrutando la general y estás ahí apretando y bueno es otra otra vivencia que pero va todo junto yo no puedo separar una cosa de la otra para mí va todo ligado de la mano y jugar y más emociones más situaciones deportivas que es lo que más te llevas en tu bolsillo del mayor sí para mí pues a la vez no momentos deportivos y muchas emociones vividas no porque bueno al final lo que decía también veloz o no en mi caso yo no he ganado ninguna carrera pero con lo que he hecho a nivel deportivo estoy estoy muy contento no un ejemplo pues por ejemplo en la vuelta a Portugal o en la grandísima ir de líder como mejor joven y en la etapa de torre para los portugueses que vayas de líder como mejor joven es la leche no y todo lo que te transmiten en los ánimos el apoyo es es impresionante debutar en la vuelta a país vasco pues pues lo mismo no incluso si haces el 70 o el 80 en la vuelta en la vuelta a país vasco delante de los tuyos pues es súper grande súper emotivo no yo creo que va un poco van unidas las dos las dos cosas oye yo fíjate un chaval tan joven como tú con 26 años que toma una decisión súper importante y valiosa para su futuro qué consejo darías a muchos de estos jóvenes que están ahí al otro lado del canal youtube de ciclismo a fondo qué consejo darías a muchos de los jóvenes amateur juniors cadetes que están con su padre incluso más jóvenes viendo este programa qué consejo le darías que quieren llegar a a donde tú has llegado a ser profesional dónde ha estado gustavo dónde está hogar y un consejo para ellos pues bueno les diría sobre todo bueno es verdad que todo el mundo dice disfruten pues sí que disfruten del momento y que no que se esfuerce no al final yo creo que cualquiera puede llegar a profesionales hoy en día yo creo que en el ciclismo cualquiera puede progresar de un año a otro bastante y yo creo que puede llegar a ser un buen ciclista que se esfuercen en ello sobre todo que estudien también creo que es básico porque yo en la situación que estoy ahora por ejemplo pues bueno gracias a que he estudiado mis cosas he podido he podido ahora pues bueno salir adelante y tomar esta decisión también más fácilmente no entonces sobre todo que disfruten que se esfuercen en cada pedalada que entrenen que se cuiden que las cosas bien pero pero bueno que estudien también y y después si algún día llegan a profesionales les diría que encuentren su sitio antes ha dicho gustavo que no todos valen para ganar y entonces creo que es importante saber dónde está tu sitio si eres un buen trabajador un buen currela está súper valorado eso y creo que es importante que busques pronto tu sitio en que eres bueno y reforzar eso oye gustavo y tú que eres padre ya también qué consejo darías a los padres de estos niños de los que hablamos a esos padres que ven que su hijo está interesado por por seguir pedaleando por intentar llegar algún día a estar ahí en una pantalla de televisión como os hemos visto a vosotros qué consejos les darías desde tu punto de vista pues fíjate pues opinar como ciclista pro como padre lo primero que deje a los niños a niños los niños tienen que jugar hasta cierta edad y lo que tienen que hacer es dejarlos ser niños y disfrutar de verlos haciendo deporte al final da igual que ciclismo sea baloncesto balonmano fútbol natación sea lo que sea tenemos que disfrutar de lo que hacemos desde que somos niños hasta que nos mueramos o sea esto es así si no disfrutas no al final pierde pierde toda su esencia el deporte después de esto que apoyen a sus hijos que estén a su lado pero que dejen a los profesionales que están fuera de lo que es los monitores de las de las escuelas de ciclismo pues los entrenadores todo el personal que está alrededor de nuestros hijos que están preparados para tratar con ellos que ya les darán las instrucciones o los consejos que le tengan que dar y nosotros como padres lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestros hijos y confiar en la gente que a quien dejamos nuestros hijos y bueno disfrutar de todo eso pero no interferir mucho en lo que son el funcionamiento de los equipos de las escuelas porque el monitor no mira por un niño tiene que mirar por 20 30 40 50 y tiene que mirar lo mejor para todos y a veces pues uno tiene que salir perdiendo por lo que sea y en ese aspecto es lo que lo que yo digo no hay edades que son de formación y lo que tienen que hacer es formar personas antes porque buenos consejos y quedaros con lo que dice yo con lo que dice gustavo seguro que gary que también asentía opina lo mismo ser niños dejarlos que jueguen que se diviertan dejar a los profesionales trabajar con ellos no meternos ahí todo el día pensando que va a quitarnos de trabajar con sus sueldos nada más lejos de la realidad y sobre todo que estudien que tengan algo paralelo siempre al deporte que les va a venir muy bien oye en gary una pregunta el día 1 de enero del 2022 hay alguna ayuda para un ciclista que profesional que deja el ciclismo alguien va a llamarte alguien te has llamado ya diciéndote oye que sabemos que dejan la bici tenemos esta ayuda o hay una ayuda económica durante un tiempo o te vamos a dar oportunidades para que te puedas formar no sé hay alguien que se preocupa después de dejar de rendir profesionalmente como ciclista sí sí que se están preocupando pero más más me estoy preocupando yo no por encontrar algo de momento las intenciones que tengo es coger el paro tirar del paro pero unos meses porque ahora estoy terminando el grado superior de deportes estoy en el centro de pachivila y carlos jiménez y sí que es verdad que ellos también me están están ayudando ayudando mucho terminó ahora las prácticas y a lo mejor pues igual luego me hacen un contrato de prácticas ellos para que siga formándome más para que siga aprendiendo más pero no voy a vivir de ello de por el momento no pues eso toca estar tranquilo así que es verdad que estoy bien y con ganas de trabajar quiero de seguir vinculado al mundo del deporte me gustaría mucho trabajar con jóvenes con los chavales o en las escuelas de lazca o de los pueblos cercanos y voy a voy a intentar pelear por ello no por eso te digo no tirar unos meses del paro pues a ver si puedo conseguir algo algo así mucho que enseñar tenéis mucho que enseñar oye yo tú nos comentabas que bueno que ya te formaste demás pero que sigues en ello cuáles son un poco tus planes o todavía estás en un momento en el que bueno prefieres tomarte un tiempo tranquilo para pensar o ya tienes más o menos claro hacia dónde te gustaría ir sí pues bueno yo estudié con gary este grado superior estudiamos juntos online y los pasajes las chuletas bueno pero bueno estudiamos eso y ahora ahora estoy haciendo yo prácticas en el polideportivo de tolosa estoy haciendo prácticas estoy aprovechando ahora para hacer esas prácticas como gary y en mi caso en el polideportivo como monitor y por las mañanas estudio aquí en goyerria y hay un centro bastante bueno y en ello estoy estudiando un grado superior de mecanizado y bueno me gusta me gusta lo que estoy estudiando me gusta lo que he estudiado y bueno creo que ahora tengo que sacar esos estudios en dos años con la ayuda del paro y después pues bueno ya veré no trabajar de uno trabajar de otro pues bueno algo haré pero pero bueno la verdad que estoy contento lo que estoy estudiando me ha gustado lo que he estudiado me ha gustado me está gustando lo que estoy estudiando de algo de algo ya haré ya sacar algún trabajo ya haré algo final y fijaros que yo porque nunca es tarde para para todas estas cosas que a lo mejor en determinados momentos hemos tomado decisiones y ahora hay un montón de posibilidades como ellos comentaban estudiar desde casa online o sea hay un montón de posibilidades no importa la edad que tengas siempre se puede aprender o siempre te puedes formar en algo que te apetezca y sobre todo que te pueda encaminar gustavo y tú en qué momento estás tranquilo pensando para más adelante o tienes ya un poco lo que te gustaría hacer en la cabeza ya tengo ya estoy embarcado en en un trabajo para el año que viene primicia primicia después desvelar algo no no me subirá en cualquier ser director del equipo en portugal y y bueno pues otra los puertos de cierran otras se abren y ahí ahí estaré intentando transmitir lo que aprendí en estos años y a ver cómo sale ahora el contador se pone a cero y hay que trabajar y hoy llevo todo el día sentado delante del ordenador mirando calendario y mirando todo para hacer ese trabajo que antes hacían para mí ahora me toca a mí hacerlo para otra gente porque no seas muy duro luego con la emisora dando voces gritando acuérdate acuérdate de las patas cuando yo creo que no voy a ser muy duro en ese aspecto pero que sí que voy a decir las cosas claras eso sí porque ya las decía como ciclistas así que no lo voy a decir ahora como director lo voy a decir igual pero bueno hay que tener que hay que tener mano izquierda porque al final hay que darte cuenta que también es un equipo pequeño es un equipo con gente joven que nos puedes decir que es gustavo nos lo puedes decir que todavía no todavía no todavía no puedo decirlo pero bueno el ciclismo a fondo ponemos ahí wikipedia equipo joven gente joven bueno ya son bastantes pistas para el portugal en portugal hay muchos tipos o sea casi todos tienen gente joven pero bueno que el tema es que al final tenemos que darnos cuenta que los equipos pequeños son equipos de formación la mayor parte de ellos y bueno pues hay que tener tacto con la gente y darse cuenta que no tenemos a valverdes no tenemos a apagar ni tenemos a ningún corredor de este sí lo que lo que decía antes no deja de tener un equipo de formación y formar personas y ciclistas en la medida de lo posible buenísimo seguro que van a aprender mucho oye chavales que ya no estamos viendo de tiempo que tenéis tantas cosas que contar que yo estaría aquí con vosotros toda toda la tarde que nada os digo que ha sido un placer charlar con vosotros tres con gustavo con jon con gary que es que estar muy orgullosos de todo lo que habéis vivido en el ciclismo profesional de todo lo que habéis dado además sois unos tipos fantásticos y esa personalidad es la que os va a hacer falta a partir de ahora en vuestros nuevos proyectos por tanto ya tenéis mucho mucho ganado y que os vamos a seguir que esto empieza que esto arranca que yo también pase por ello que se os van a abrir un montón de posibilidades que si no vienen ellas ir vosotros a llamarlas que también es bueno hacerlo y que yo personalmente estaré por aquí pues también para cualquier cosa que os pueda ayudar que yo he pasado por lo que vais a pasar a vosotros y que os auguro un futuro buenísimo a los tres estaremos muy pendientes también vosotros que estáis ahí al otro lado los seguidores de youtube del canal youtube de ciclismo a fondo así que gary un fuerte abrazo muchísimas gracias 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 por todo cuidaros muchas gracias john muchísimas gracias a ti también por acompañarnos muchísimas gracias a ti ha sido un placer estar aquí con vosotros y gustavo amigo gracias por pasar esta tarde con nosotros y los tres trasladar cosas tan valiosas e importantes gracias a los tres muchas gracias a todos los seguidores que estáis al otro lado gracias por meteros una vez más en el corte bueno vaya tres galgos que se han metido hoy en este corte yo ya sabéis que ya voy siempre aquí con el gancho cuando me meto un corte bueno pero bueno y me han llevado me han llevado tranquilito así que he podido aguantar y nada que nos vemos en la próxima fuga así que os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima